La ministra de Turismo, Marcela Gacigalupo, extendió la invitación a la ciudadanía para la inauguración de la cartelería con sistema Braille, que fueron colocados en las ruinas Jesús y Trinidad. Tras una visita al Palacio López, la ministra comentó detalles. En Jesús y Trinidad, que hoy son patrimonio unesco de la humanidad, inclusive esto llevamos a cabo con ayuda de la AECID y con la Embajada de España en Paraguay, ellos van a estar presentes, es algo muy importante y marca un hito histórico, inclusive va a haber un grupo no vidente para que puedan estar haciendo ya las pruebas pertinentes y por qué no ir pensando en una guiatura y que estas guiaturas estén realizadas y dirigidas por estas personas. ¿Entonces está un proyecto inclusivo también? Por supuesto, la accesibilidad, que habla mucho del elemento inclusivo, es una prioridad en trabajar esta ruta jesuítica y ahora se inicia en Jesús y Trinidad, pero asimismo estamos trabajando proyectos de rampas accesibles para personas con dificultades en movilidad. Para que se entienda, ¿cómo son las cartelerías? ¿Cómo están ubicadas? Y van a estar ubicadas al ingreso del patrimonio de una escuela humanidad en Jesús y Trinidad, en las ciudades mencionadas y con el sistema Braille para un público no vidente. Por otra parte, mencionó que el turismo en Paraguay viene creciendo por encima de la media mundial. En el año 2014, el año pasado, el turismo receptivo internacional ha dejado al país poco menos de 300 millones de dólares. Y esto hay que sumar toda la fuerza, la dinámica en la economía del turismo interno. El turismo interno en el año 2013 ha dejado más de 90 millones de dólares. Estamos trabajando nuevos mecanismos de una encuesta internacional y nacional para que estas cifras puedan arrojar mayor nivel de veracidad y que pueda servir para las empresas del sector privado para dirigir los esfuerzos de marketing. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color Gabriela González Escalada.